Tu yerno, quizás nos acompañan, eh. Gracias, profe, gracias. Gracias, profe. Por ahí, señor, muchas gracias. ¿Está la Tota Santillán? Sí, acá está. Bienvenida a la Tota Santillán. Acuestione. Me presenté rápido porque si te viene el programa no quiero por lo menos que saludes. Claro. Hola. Feliz mañana, ¿no? Hola, a todos. Muy bien, a todos. ¿Cómo le va? ¿Venís mañana? Bien, bien. Pero, ¿cuánto crees que estás pesando? No sé, hace mucho ya que no me pesa. ¿Cuánto bajaste en el último año? Yo pesaba 220. O sea, pesé mucho. Sí, más. Claro, sí. Una vez fui a la... Te conocemos con el de peso. Te conocemos una charla. Pero nunca estuve en cuestión de peso. No, 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 pero te hemos visto en la clínica a veces. Sí, sí, sé lo que es la lucha de todo esto. Única pregunta porque hay para hacerte 100 preguntas. ¿Te animás? Sí, cómo no. ¿Mañana? ¿Estamos acá? ¿Acá en cuestión de peso? En cuestión de peso. La Tota Santillán. 16-30 por ganar 3. Acá mañana. Nuevo participado. Vamos. Gracias. Feliz chau.